Una vez más, los ojos del público se posaron en uno de los eventos más importantes y esperados en el mundo del entretenimiento y la moda. Se trata de la Met Gala 2024, el espacio en donde se junta el arte y la moda con celebridades de talla mundial. El 6 de mayo, las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York volvieron a brillar con los extravagantes looks de los invitados a la gala, la cual reúne a celebridades, personalidades importantes, diseñadores y figuras influyentes que con su presencia ayudan a recaudar fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Para este año, el código de vestimenta era alusivo al jardín del tiempo, el cual es un relato de J.G. Ballard de 1962, por lo que muchas personas buscaron brillar con sorprendentes y disruptivos looks correspondientes a la temática. Fue así como a la especial noche llegaron las cantantes colombianas más populares y reconocidas del momento, Karen G y Shakira, las cuales a su manera lucieron vestidos y maquillajes que las representara a ellas y el tema de Bellos Durmientes despertar de la moda en Nueva York. Shakira llegó con un gran vestido rojo de Carolina Herrera, quien es una de las mejores diseñadoras de Latinoamérica, y con este vestido quiso demostrar que era una rosa roja del jardín, que era lo que exigía el dress code de la Met Gala. Sin embargo, su atuendo no conquistó al público, pues muchos aseguraron que Shakira y su estilo no iban con el concepto que tenían propuesto para este año de la gala. Incluso, hubo quienes aseguraron que la cantante ni siquiera entendió la temática. Algunos de los comentarios fueron, Y es que en su defensa, muchas personas afirmaron que la barranquillera fue mucho más sofisticada que otras celebridades y que fue muy fiel a ella, fiel a su época, a su cabello suelto e incluso sus zapatos y la forma en cómo los usa normalmente. La periodista Beatriz Arango dijo en sus redes sociales. No se puede juzgar el vestido de Shakira saliendo del hotel, ya que esta fue la primera imagen que vimos. Al contrario, hay que mirarlo, analizarlo y disfrutarlo, sobre todo en la puesta en escena que son las escaleras de llegada al Museo Met de Nueva York. Beatriz indicó que Shakira iba como una rosa roja y el concepto se podía entender más justo cuando empezó a desfilar por las escaleras que tenían una alfombra. Cuando uno ve ese vestido dispuesto en las escaleras, ella se para y la cola cae, y cuando tú la miras bien de frente, el recogido que le hacen las mangas es hermoso, son unos pétalos de rosa y cuando tú la ves ya con distancia dices, es una rosa espectacular. Por otro lado, hubo también quienes criticaron a la cantante por verse muy sencilla en cuanto a su peinado y su maquillaje. Además, hay quienes no dejaron pasar por alto que la cantante ya tiene algunas líneas de expresión. Para más detalles, ingrese a www.laprensa.hn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!